Gracias Martín Lajara por siempre traernos todas las novedades en el ámbito deportivo y ahora vamos a conectar con un joven directamente desde Puerto Rico que se ha dado la tarea a través de las redes sociales pues inspirar, motivar, pues sanar y ayudar a muchas personas con mensajes muy positivos. Quizás usted se levanta con, como dicen popularmente, con el pie izquierdo y él se encarga de llevar de ese aliento a través de las palabras como él lo ha sabido hacer con nosotros, John Reyes, directamente desde Puerto Rico. John, bienvenido a las tardes del 25. Saludos, saludos, espero que todos estén bien por allá. Felices y contentos de tenerte. John, tú eres, o sea, te estás pues catalogando como un bloguero motivador a través de las letras y los mensajes que publicas día tras día. Así mismo es, así mismo es, día a día nos encargamos, personalmente yo me encargo de que la gente se levante, si se levantan un poquito más, que estén bien, que por lo menos tengan su dosis diaria de juez, sabiduría, éxito, liderazgo, propósito, poder y autoridad. Definitivamente, mira, yo soy una de las que, o sea, te encontré por casualidad principalmente en Instagram y desde que conecté con todos tus mensajes yo dije no, yo tengo que seguirlo y de verdad hay días que quizás yo digo concha, le estoy desanimada, pero déjame ver qué publicó John hoy. Y ahí pues comienzo como, como que tú me inyectas esa energía, yo sé que no soy la única que comparte también ese argumento. ¿Cómo inicias tú con este, con esos mensajes motivador? ¿Te pasó algo que tú dijiste concha, le déjame pues desarrollarlo con otras personas? Mira, todo viene de una idea de, de querer escribir, he pasado ya, en ocasiones pasé por ciertas relaciones y pasé por ciertos procesos que me llevaban a mí a querer hablarle a los jóvenes, no, a los adultos y a personas de todo tipo de edad, acerca de vivencias personales para que, yo sé que ellos han pasado lo mismo y quería ser portavoz para que supieran que no están solos, que Dios está con ellos, pero que yo también estoy con ellos. Definitivamente, John, aquí estamos viendo en pantalla uno de los tantos mensajes que tú publicas, son, o sea, son mensajes que tú quizás lo buscas de otros autores, o tú te inspiras y buscas una música y dices, bueno, me levanté hoy para escribir, por ejemplo, de desamor, o cómo surgen estos mensajes. Pues realmente todo surge dependiendo como yo digo, como esté el mood, si me siento que quiero hablar de desamor, hablamos de desamor, hablamos de amor, de liderazgo, todo va a depender de cómo esté el clima, digo yo. Exactamente. Mira, yo he visto que tú has crecido de una manera pues increíble en las plataformas, hay muchas personas incluso allegadas a mí que digo, mira, siguen también a John y también comparten tu mensaje. ¿A partir de qué fecha tú comenzaste a incrementarte en las redes sociales directamente con los mensajes? ¿Qué tiempo tiene tú ya desarrollando esta plataforma? Un año y 11 meses. ¡Wow! ¡Felicidades! Porque has crecido de una manera increíble, de verdad. Ahora una pregunta, ¿tú tienes novia? No, 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 no. Hasta un cafecito. ¿Has pasado por algún trago amargo que tengas tú que plasmarlo en esos mensajes? La pregunta sería, ¿tú has pasado por un trago amargo? ¿Todos pasamos por un trago amargo? No, claro que sí, claro que sí. Pero, por ejemplo, yo veo que tú te enfocas mucho en sanar más que todo, en que aquella persona pueda sonreír independientemente cual sea la circunstancia. Y quizás tú en ese momento no estés sonriendo, pero tú dices, bueno, si publico este mensaje, ¿van a llegar más mensajes positivos a mí? ¿O cómo tú te manejas con respecto a las personas que te siguen? Mira, la realidad es que estamos en un sistema que es bien difícil encontrar hombres que valoren a las mujeres y mujeres que valoren a los hombres. Entonces, al encontrarnos en ese sistema, yo como hombre, es bien raro que las chicas encuentren un hombre que impulsa a la juventud y a las personas a valorarlas, ¿no? Así que creo que de ahí comienza mi popularidad. Pero sí he pasado un trago amargo, lo he pasado. Pero eso me ha llevado, como más bien comentaba, en el proceso de sanación, ser un portavoz para que otros puedan sanar en ese proceso y se disfruten su etapa de la soltería. Esa etapa es bien importante disfrutarla. Y es que muchos no saben que esa etapa es para encontrarte tú mismo y tú misma, para entonces poder entablar algo con alguien. ¿No te han propuesto quizás realizar algunas charlas con los jóvenes? ¿O por ahora tú quieres desarrollarte más en las redes sociales y ya luego, pues, lanzarte quizás a ser un portavoz de una manera, pues, más personal? No, ya he dado muchas conferencias, ya eso lleva corriendo ya hace tiempo. Incluso ayer estaba dando un taller y una conferencia y se está trabajando ahora acá en Puerto Rico para varias, lo que a usted le llaman ciudades, para varios pueblos, municipios, para lo que es un proyecto de las escuelas, de graduando, enfocándonos en el tema del liderazgo. Tú sabes también que hay un tema que preocupa bastante. Inclusive, no sé si te topaste con una carta de un joven que se suicidó y dejó una carta la cual decía que la salud mental, la depresión, o sea, de verdad, eso puede, pues, martirizarte y puede llevarte a cometer, pues, errores, como por ejemplo este joven que se quitó la vida y dejó simplemente esta carta. ¿Tú entiendes que tú puedes ir ayudando quizás a esas personas que necesitan? Porque sabemos que la salud mental ya se requiere de un profesional en el área que realmente, pues, estudien qué necesitan en ese momento, pero también escuchar palabras sanadoras también funcionan. Entonces, quizás tú dirías, bueno, soy un joven que puedo ayudar a otro joven. ¿O no te han hablado como que, mira, sufro de depresión, pero escucharte a ti o ver tus mensajes me alientan, me ayudan? Mira, la realidad es que he escuchado todo tipo a mi Instagram, me llegan mensajes diarios, muchísimos mensajes. Dentro de esos mensajes, incluso hoy estaba hablando con un seguidor que me comentaba que necesitaba un consejo porque su relación estaba bien baja. Parece que su pareja no confiaba en él. Y yo ayudo a los jóvenes hasta donde me permitan ayudarlos, pero ya cuando hay algo grave, pues, se necesita la ayuda de un profesional. Y la realidad es que yo no soy un profesional en la salud. Sí, claro. Yo me encargo de motivar, trabajar en la salud mental de muchos jóvenes con pequeños escritos y con pocas líneas. Creo que a veces las personas no saben cómo hablarle a otros de lo que están pasando y una simple canción, una simple foto habla por sí sola. Definitivamente. John, qué placer de tenerte con nosotros, qué placer de conocerte un poco más. ¿Cuándo vienes a la República Dominicana? Cuando ustedes me inviten. Sí. Ah, pues, mira, vamos a planificar para que estés con nosotros aquí en vivo y quizás puedas, pues, compartir con más del público dominicano. Vamos a invitar a todo aquel que esté en sintonía, pues, que se suma a tu plataforma, si aún no la conoce, para que, pues, siga recibiendo ese mensaje motivador y de aliento que estás llevando día tras día. ¿Cómo pueden, pues, sumarse a tus redes sociales? Claro que sí. En todas las plataformas me pueden conseguir como John Reyes OFC y internet en Google pueden buscar johnreyesofc.com. Pueden suscribirse a la página en la cual estamos trabajando e-mail marketing, frases personalizadas por e-mail. Y vamos a estar trabajando proyectos grandes que son prometedores para lo que la industria viene por ahí un libro. Así que tienen que seguirme en todas las plataformas para que vean lo que viene. Definitivamente. Yo me sumo a ese libro desde que esté ya disponible. Yo seré la primera en estar pendiente. Gracias a John Reyes por compartir con nosotros y por ser ese portavoz a todas aquellas personas que lo necesitan. Y de verdad te felicito porque un joven que se preste a llevar un mensaje de aliento, un mensaje motivador, pues, merece ser felicitado. Muchas gracias y que se sumen los éxitos a este ámbito de tu carrera. Gracias, amigo. Y condiciono por allá y fíjense. Amén. Te esperamos pronto. Bueno, de esta manera vamos a conectar un espacio publicitario por usted. No se mueva que ahora vamos a ponernos a ejercitar todo el cuerpo. Así como ustedes lo oyen. No se muevan. ¡Ay!